Visita nuestras redes sociales, búscanos en Facebook como Coatzadigital Radio, en Twitter, arroba Coatzadigital y sintonizanos a través de mixlr.com, diagonal Coatzadigital. Coatzadigital Radio, capturando tus sentidos. Pensamiento del día, el auténtico amigo es el que lo sabe todo sobre ti y sigue siendo tu amigo. Soy Cristina Garrido y te invito a seguir escuchando Coatzadigital Radio. Un programa de compromiso y conciencia social, los activistas, iniciamos. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Los Activistas. Mi nombre es Claudia Almeida y les agradezco bastante que me acompañen en esta tarde calurosa aquí en Coatzacualcos. Hace muchísimo calor. Muchas gracias, le doy la bienvenida al programa de hoy, nuestro tema Mujeres Emprendedoras. Tengo a dos mujeres guerreras por aquí, compañeras de lucha, a mi compañera la licenciada Santa del Carmen García, bienvenida. Muchas gracias. Ella viene representando a dos asociaciones y vamos a platicar en un momento con ella. Y también tengo a la compañera de lucha, Carolina Castañeda, que viene representando a la asociación Ayudando Patitas. En un momento vamos a platicar con ellos. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Voy a hablarles de los eventos antes de comenzar con la entrevista con mi compañera. Voy a hablarles de los eventos que vamos a tener en este fin de semana porque van a ser varios eventos altruistas y de personas que están trabajando por causas sociales. Uno de ellos, y espero que nos estén escuchando nuestros amigos de los pájaros del Alba de Cozolacaque, que es un grupo de fandango, aquí del estado de Veracruz, ellos están participando en un evento que se llama Fronterizo. Este evento comienza en Tijuana y ahorita lo van a hacer el sábado 28. Piden a la ciudadanía, sobre todo a la gente de Jalapa que nos escucha, para que apoyen esta causa, por ahí por la Catedral de San José. También están pidiendo que los apoyen con alimentos no perecederos, arroz, frijol, atún, aceite. Esto se le va a donar a un grupo de mujeres que se llaman Las Patronas, que están en Amatlán de los Reyes. Este grupo de mujeres, que merece mis respetos y muy poca gente los conoce, se dedica a darle de comer a los migrantes. La gente que ven en tren está en el movimiento y ellas les dan de comer. Bien, entonces este evento simultáneo se va a dar el día 28, sábado 28. Van a ser varios grupos de fandango a nivel mundial. Va a ser un grupo, va a ser un evento simultáneo. En el momento que se está dando en Amatlán de los Reyes, también se va a dar en Nueva York, por ejemplo. En Mérida, va a ser en varias partes del mundo. Entonces yo le pido a la comunidad de Jalapa, que nos está escuchando por allá, que ayudan a nuestros amigos de los pájaros de la Arda de Cozolacaque, para que ellos puedan llegar a su objetivo y puedan darle todas esas provisiones a las mujeres, las patronas, que nos escuchan en Amatlán de los Reyes Veracruz. Les deseo todo el éxito del mundo, de verdad, y espero luego me compartan fotos de cómo les fue en su evento, para que nosotros los subamos a nuestra página. Y bueno, también aquí en Coexa Corpus, pues también vamos a tener nuestro evento. El evento va a ser la primera carrera de la juventud, de 5 kilómetros. Y bueno, esto lo organiza Asunta Coelis, Fundación Asunta Coelis, para beneficio de Fundación Reilete, Apoyo Integral Down, Casa de Amor. Esta carrera se va a llevar a cabo el día sábado 28 a las 7 y media de la mañana en el hemiciclo. De los hemiciclos de niños héroes aquí en Coaxacualcos. Para que ustedes se inscriban, se van a inscribir en especie. Es decir, ustedes van a hacer una pequeña dispensa de 4 kilos de harina, 1 kilo de azúcar, 1 kilo de frijol, 1 litro de aceite, 1 lata de atún y 2 sopas. Con eso ustedes ya están inscritos en la carrera, para que puedan participar y puedan beneficiar a estas asociaciones, que también son de personas altruistas, personas activistas, preocupadas por la sociedad. Entonces yo les pido, amigos, que participen. Y pues también muchas gracias a la Fundación Asunta Coelis, que como siempre, apoyando las causas. Ustedes se pueden inscribir en Caracas 2007, casi esquina Malecón, en la colonia Guadalupe Victoria. El primer lugar, femenil y varonil, va a ser un premio efectivo. Y se pueden inscribir a partir de los 12 años. Las primeras 500 personas van a tener su playera. Entonces, amigos de Coaxacual, hay que entrar en el deporte. Yo los invito para que este sábado 28 a las 7 y media, ustedes acudan a esta carrera, para que ustedes puedan apoyar a mis compañeros de lucha, de Apoyite Real Down, Casa de Amor y Fundación Rayleti. Los invito. Entonces, acabamos los eventos. Voy a darle la bienvenida nuevamente a mi compañera Santa del Carmen. ¿Cómo está? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias a usted. Por haberme, por compartir esta experiencia, porque son experiencias de bien. Así es. Muchas gracias. Viendo usted representando a dos asociaciones. La primera, que es Por México, que es AC, y la segunda es AMGE. Vamos a platicar primero con Por México, AC, para que la gente sepa qué es Por México, doctora. Bueno, Por México es una asociación civil. No tiene tintes políticos ni religiosos. Solamente las personas que estamos dentro de esta asociación es ayudar. Ayudar a los que menos tienen, a los que en determinado momento no pueden salir adelante, ya sea por una discapacidad o porque en ese momento hay momentos en la vida que se nos cierra el mundo y no podemos salir adelante. Y entonces nace de una inquietud y formamos esta asociación que vamos a cumplir ocho años. Ocho años Por México. ¿Y cuántas personas cité por México, doctora? Bueno, Por México está legalmente constituida, somos donatarias, el cuerpo de gobierno está incluido por cuatro personas y por diez personas más que me ayudan. Correcto. Entonces es un equipo. Es un equipo multidisciplinario en el cual nos ayudamos. Por ejemplo, yo tengo muchas amigas que yo les digo, Los Ángeles, de Por México. ¿Por qué? Porque cuando hay algún problema muy serio que no podamos solucionar o que una persona, por ejemplo, necesita algún estudio de laboratorio o necesita trasladarse a otro lado, pues nos juntamos y muchas veces podemos solucionar el problema al momento. Nos mantenemos, o sea, haciendo bingos y de Los Ángeles, de Por México, que en determinado momento también ayudamos a otras asociaciones. Claro. Yo tengo muchas amigas que tienen asociaciones y que me dicen, tengo un problema, necesito este medicamento o necesito un tipo de sangre difícil que es una de las metas hacer como un directorio entre la gente que quiera de los tipos de sangre. Muy bien, qué interesante. Y que quieran tomar. Porque muchas veces andamos corriendo, necesitamos que nos donen medio litro de sangre y no sabemos. Y si es AB negativo, más difícil. Muy bien. Esto es muy interesante que hagan esa labor porque muy poca gente se preocupa de esto. Bueno, ¿y a qué tipo de población se dirige por México? Bueno, nos dirigimos a gente que, por así, muy marginados. Les ayudamos con sillas de ruedas, con bastones. muchas veces hemos comprado hasta camas no nuevas, ortopédicas para pacientes que están cuadrapléjicos y que su familia es de muy escasos recursos. Entonces, nosotros sí las podemos, o sea, nos juntamos y se las donamos. en sus manos ustedes tienen que les apoyen. Exactamente. Entonces, también, pues, tenemos casos muy especiales, sumamente especiales, que necesitamos la ayuda de más asociaciones civiles o de más gente para poder solucionar al momento, pues, la emergencia. Ok. ¿Va dirigido nada más a Coatzacoalcos o a cualquier otro tipo de la región del Estado? No, nosotros hemos ayudado a gente de Coatzacoalcos, a gente de Minatitlán, también hemos llevado un poquito de ayuda a las Chuapas, ahí tuvimos la oportunidad de ver a una mujer joven, muy joven, pues, que la vida ahora sí le jugó mal y pues, tuvo un accidente vascular cerebral y estaba casi, casi en cama, pero, pues, a través de una terapia logró cuando menos permanecer sentada y yo sé que está luchando día a día para poder caminar porque tiene un motor muy grande que es su hija que la dejó cuando ella se tuvo que venir para acá. Ok, muy bien. ¿Qué tipos de eventos realizan por México? Bueno, por México nosotros, te decía, hacemos bingos, a veces hacemos colecta entre las amigas, entre las que son simpatizantes y también las que no son simpatizantes que saben del caso, se acercan y hay mucha gente que quiere donar pero que quiere saber a dónde va su donativo porque dice muchas veces nosotros damos y no sabemos. No, aquí si ellas desean nosotros las llevamos a ellas a que entreguen el donativo y también les decimos que ellas fueron las que nos dieron. Quiero decirte que hace poco un niño me dijo que jamás había tenido un pastel de cumpleaños que era muy pobre y que y me lo encontré a la calle y me dijo señora me regala un pastel le dije sabes que tengo un compromiso ahorita pero si me das tu dirección tal vez yo no vaya pero va a ir otra persona y te lo va a dejar y la persona que se lo llevó porque yo salí de viaje ese día dice que le dijo a la mamá que no dormía que le dijo que la ventana dejara la dejara la cortina corrida porque no iba a ver a la hora que yo llegaba entonces a veces hacemos pequeños sueños que yo sé que tal vez para muchas personas tener un pastel de cumpleaños no sea importante pero para él era súper importante y la persona que se la llevó me dijo que sentía que era el pastel más hermoso de este mundo mi vida pues al final un niño un niño de 106 años o sea yo creo que todos deseamos cuando somos jóvenes cuando somos pequeñitos algo yo siempre quería salir a mojarme bajo la lluvia pero no era posible no la dejaban la gente que muy poca gente conoce por México la gente que quiera acercarse a usted donde lo puede hacer doctora bueno tenemos nuestras oficinas en José Luis Cuevas 315 fraccionamiento para eso nosotros lo que deseamos si usted desea donar o sea lo que no sean perecederos pero lo más importante tenemos un caso que está en en el municipio de no en Allende en Villa Allende Villa Allende de la señora Rosario y su hija Gloria la señora Rosario le cuesta mucho trabajo caminar se envió a operar a la Ciudad de México porque la verdad estaba a punto de quedar paralítica yo le agradezco a toda la gente que participó porque en menos de 15 días reunimos una cantidad rico que fueron 140 mil pesos porque eso costó no la cirugía sino todo las barras que llevaba en la columna los tornillos los hilos los hilos metálicos yo me acuerdo que me habló el médico y me dijo creo que valían 7 mil pesos yo en ese momento no tenía pero yo le dije sí no hay problema yo le deposito y yo decía pero gracias a Dios se cumplió se le pagó pero ella sí necesita su ayuda le cuesta mucho trabajo caminar Gloria está cuadrapléjica no puede caminar hay que hacerle su comida y su papilla ellos si ustedes desean donarle está en la calle en la calle Hidalgo 2027 de la colonia Bellavista y el teléfono si ustedes le quieren hablar es 921 150 47 77 pañales pañales para Gloria papillas y cuando menos hacer hacerle compañía a doña Rosario está muy sola yo puedo yo voy cuando puedo ir pero usted usted puede ir abrazarla y decirle que está con ella yo siento que eso le va a fortalecer y no se va a sentir tan abandonado claro los pañales de qué tipo los pañales son la última etapa para adultos para no para niños está muy delgadita es para su hija es para su hija para Gloria entonces está muy delgada es la última etapa y que tenga un resortito eso es lo más importante y yo se los encargo tengo infinidad de historias que platicarles en estos ocho años pero ella es ahorita mi mayor prioridad ok amigos nos permiten vamos a ir a un corte comercial y regresamos con la doctora santa que nos sigan platicando de sus experiencias estás escuchando los activistas el momento continuamos espectáculos horóscopos música y mucha diversión entre las estrellas de lunes a viernes a las 5 de la tarde con nuestros conductores rulo garcía orice reyes diana faflona perla veraztegui y max escalano no te lo pierdas por cuatza digital radio o sea que la gente que quiera ser voluntaria les invitamos a que se comuniquen a los números que nos han dado a la doctora que número es para no de los estrellas 150 47 77 entrevistas comentarios aquí en cuatza digital radio sabías que también también nos atiende también los vamos a ver pero lo que es verdad es que se le pasa a los hermanitos que vaya o como son los hermanitos que están casados y eso se pide los hermanitos ese caso también de los hermanitos también los atiende para más que tipo de apoyo las lindas cada cuanto las lindas o sea cuando se les acaba ellos o sea creo que tienen algún apoyo de gobierno pero cuando algunos hacen más felices tus mañanas ya no pueden salir hay un familiar que está perdiendo escucha los 11 de la mañana por cuarta digital radio estás escuchando los activistas el momento continuamos que tal amigos gracias por sintonizarnos por permanecer vigente en su estación de radio quiero recordarle nuestros teléfonos de contacto en cabina para que se comuniquen con nosotros por si tienen alguna aportación que hacerle a la doctora santa para la niña gloria o cualquier cosa que se le ofrezca estamos en el 2122401 y nos pueden ver un whatsapp también al 92114 69166 ahorita nos puede usted sintonizar en vivo nos puede ver en vivo por twitter que es arroba cuatza radio nos puede usted escuchar en www.cuatza digital.net si nos puede usted ver también en facebook cuatza digital vale entonces si usted quiere ahorita que nos está comentando la doctora acerca del caso muy especial de gloria que es una niña que bueno nació bien pero tuvo un problema degenerativo y se le ha ido complicando su mamá pues está en un estado deplorable por méxico le ha estado brindando el apoyo pero si usted es vecino de villayende yo le invito para que usted pueda ayudar a gloria porque gloria es una niña ya de bueno una niña físicamente mentalmente pero tiene 25 años ¿verdad doctora? 25 26 años y requiere de pañales a tus amigos de villayende en la colonia de villavista en hidalgo 2027 si usted es vecino de gloria apóyela visítela para que pues no se sienta tan sola y esta pena pues logre ella pasarla como pues un poquito un poquito más ameno ¿no? regreso regreso con la doctora que nos estaba platicando acerca de lo que hace por México doctora si yo por ejemplo alguien que nos está escuchando requiere del apoyo por México ustedes piden alguna documentación algo que tenga que requiere bueno en primer lugar necesitamos qué tipo de ayuda necesita y también hacemos como un pequeño estudio socioeconómico para poder este pues para poder ver si verdaderamente es la ayuda requerida y también buscamos canales para poderla ayudar ustedes gestionan toda la ayuda yo llego y ya le digo cuál es el tipo de ayuda que requiero tengo que llevar alguna documentación tengo que llevar o sea llego y nada más así se lo platico realmente o tengo que hacer algún oficio no, no, no tienes que hacernos un pequeño oficio si no lo sabe hacer la secretaria de ahí se lo hace y posteriormente nosotros investigamos si son estudios que por lo regular son estudios de laboratorio o estudios radiológicos buscamos la mejor opción y ahora sí pues ayudarlos ok entonces ustedes primero previo a la ayuda hacen su investigación arman el expediente de la persona que necesita la ayuda para que ustedes la puedan gestionar con las personas que son sus ángeles en ese momento puedan apoyar a la persona entonces a la gente que tenga algún tipo de problema si necesitan algún tipo de silla cualquier problema que a usted se le cierren las puertas o ha ido a otras instancias y no le apoyan pues aquí la doctora Santa del Carmen García le puede apoyar con su asociación por México AC que está ubicada en la colonia paraíso nos puede regalar algún número de teléfono donde la gente se pueda comunicar es 21 0 53 59 21 0 53 59 alguna página de internet pues es nada más por México arroba ok es un correo por México todo correo por México arroba hotmail punto com nada más no tenemos otro bueno tenemos en Facebook que se llama por México actualmente estamos reestructurando la página para hacer para vender todas las ayudas por regular no meto fotos sino nada más vemos el tipo de ayuda ok correcto bueno pues entonces la doctora Santa que pues la verdad tiene muy amplia experiencia en esta labor activista nos platica entonces de lo que es por México y bueno ya saben si necesitan algo pues pueden comunicarse con ella o checarlo en el correo y el teléfono que les acabamos de proporcionar ahora algo que me llama la atención que también es algo que usted encabeza que es la asociación AMGE que de qué trata AMGE la gente no sabe que es AMGE bueno mira AMGE es una asociación de mujeres empresarias quiero decirles que se formó hace 50 años en Francia cuando los hombres fueron a la guerra todas las mujeres se quedaron en las fábricas entonces fue una necesidad de reagruparse y nació el FEC aquí en México la hermana de Jorge Vergara la trajo a México y solamente había dos capítulos uno en México y otro en Guadalajara pero posteriormente viendo la necesidad de tanta mujer que era ahora sí que es empresaria y emprendedora pues se hicieron 56 capítulos a nivel de la República Mexicana con 6 mil socias y estamos afiliadas al FEC en 60 países ok ¿qué es un capítulo? el capítulo o sea te voy a explicar más o menos aquí ¿qué es AMGE? es una organización que agrupa a mujeres empresarias propietarias o accionistas que participan en la operación de micro pequeñas medianas y grandes empresas las mujeres nos agrupamos y entre todas queremos salir adelante los hombres por lo regular ellos siempre se juntan hacen consorcios y logran salir adelante AMGE es eso es juntarnos nuestras experiencias y por decir algo si alguien tiene una fábrica de ropa y yo tengo y yo vendo ropa te vendo a un precio menor para que tú ganes y nos ayudemos también tenemos grandes empresarias que son accionistas de hoteles que también nos dan un precio preferencial a todas las de AMGE ah correcto o sea que hay hay convenios hay convenios entre nosotros pero te quiero platicar algo el año pasado fuimos 60 mujeres al reino de Bahreí y ahí o sea nos dimos cuenta de que la mujer árabe está viviendo o sea el despertar el querer ser empresaria el querer salir adelante el querer abrir sus propios negocios y aún en esos en esos lugares tan cerrados se están abriendo las posibilidades y algo muy especial que en ese que en ese en ese congreso internacional nos trajimos fue el congreso internacional para México para Cancún entonces imagínate bailando La Bamba en Bahreí una experiencia increíble una experiencia increíble o sea llegaron muchas mujeres de Japón de Francia de todo el mundo aparte del mundo y todo el mundo nos veía las mexicanas que estábamos felices de habernos traído para acá muy bien o sea que esto es a nivel mundial eso es a nivel mundial ok otro otro o sea nosotros lo que hacemos en AMGE es pues si eres empresaria tienes que que estar dada de alta en hacienda pero si eres emprendedora o eres artesana también nosotros queremos o sea ayudarnos ¿no? damos pláticas para ellas para que puedan para que su negocio arranque mejor nos ayuda el secretario de economía de aquí del municipio también nos ayuda la secretaría de economía federal bajamos pequeños convenios no quiero decirle a la gente que bajamos recursos económicos si se bajan pero hay que cumplir todos los requisitos y o sea muchas veces no tenemos ahora si la la habilidad para hacerlo pero si queremos y queremos organizar bien a todas las artesanas de toda la región para que a través de AMGE artesanal y a través del INADEM se les venga a dar una participación o algo para que ellas todo su trabajo que hagan artesanal tenga el plus para poder exportar así es de esa manera crezca ¿no? si porque cuando vamos a los a los congresos internacionales por ejemplo en Taiwán decían que querían no querían la pieza confeccionada sino querían todo lo que era artesanal todo lo bordado como las que hacen las de Chiapas que hacen a mano a mano entonces todo eso te lo compran y a un muy buen precio ok doctora ¿qué documentación se necesita para ingresar a AMGE? bueno mira para ingresar a AMGE en primer lugar necesitas tener una empresa el nombre de tu empresa tu RFC tu RFC estarada de alta en Hacienda estarada de alta en Hacienda tu este tu credencial de elector y pues otra cosa que necesitamos tu domicilio no sé el domicilio fiscal es lo que necesitamos que tengas ganas de aprender que tengas ganas de participar y de compartir porque también en AMGE tenemos tutoras a nivel nacional en el cual tú puedes decir qué día quieres y a través de una videocámara ellas pueden hablar contigo y decirte cómo puedes hacer tantas cosas por tu negocio hay grandes historias de éxito verdaderamente en AMGE y bárbaro y lo que les falta y lo que nos falta yo creo estamos luchando por ser cámara seríamos la primer cámara a nivel nacional que bueno pues adelante ya en el camino y hay que avanzar para las mujeres que nos están escuchando y que se interesan en pertenecer a lo que es esta asociación cualquier persona que tenga los requisitos que nos acaba usted de mencionar pero ¿tiene algún costo? sí o sea tiene una cuota de inscripción y una cuota mensual porque se pagan o sea se manda también una cooperación a AMGE nacional y al FEC a AMGE internacional porque la verdad es que nuestra presidenta acaba de acaba de regresar de Praga tiene que ir a Cuba o sea son muchísimos viajes a los que nos invitan y pues la mayoría de las socias pues tiene que cubrir todos esos gastos ok aquí en este caso si los invitan a una convención en Cuba por ejemplo a las asociadas a AMGE ¿cómo cubren esa cuota cada quien paga o ustedes cubren el viaje a ellos? no cada quien paga sus gastos sí cada quien paga sus gastos por ejemplo ahorita una de las socias posiblemente tenga este exporte zapatos de buena calidad a Taiwán que tú sabes que es bien difícil venderle a esos países pero la calidad la calidad que tiene León Guanajuato o sea estamos muy contentas y bueno pues ellas nos invitan también a todos sus congresos y no daría tiempo creo a nadie asistir a todos los eventos que se hacen a nivel mundial pero tratamos de hacerlo ok ¿cada cuánto tiempo se reúnen ustedes en AMGE? cada mes tenemos una junta mensual aquí en Coatzacoalca buscamos para convivir y tenemos una asamblea dos asambleas extraordinarias que tenemos aquí y a nivel nacional tenemos tres asambleas extraordinarias y el congreso nacional que es lo más importante ok bueno vámonos a un pequeño corte y regresamos con la doctora Santa ok bueno vamos a un corte le agradezco a la doctora su charla estuvo muy interesante acerca de las dos asociaciones que ella pues representa espero tenerla próximamente para los eventos que usted tenga aquí tiene sus puertas abiertas doctora bueno pues muchísimas gracias muchas gracias por haberme dado la oportunidad de estar en este medio tan prestigioso y esperamos que pronto tengamos más noticias que beneficien a todas las mujeres muchas gracias así será muchísimas gracias vamos a un corte y regresamos a su programa a los activistas estás escuchando los activistas conmigo chingados conmigo música y mucha diversión entre las estrellas de lunes a viernes a las 5 de la tarde con nuestros conectores Bruno García Borici Reyes Diana Pabalona Perla Veráste y Max Escalar no te lo pierdas por nuestra guitarra rata para que estén ahora contentas con el digital porque tienen muchísimo, muchísimo que decir Hola, soy Crispín Garrido Mancilla y te invito a escuchar de los viernes a las 8 de la mañana y sobre los proyectos del INAD como bancar recursos o sea, ahorita hay un crédito de 50 a 100 mil sin avance y me gusta interesante para que las programas de nuevo sabías que han 37 años a su fallecimiento en 1977 Elvis Presley todavía es un gran negocio ya que sus discos, las visitas a su mansión en Graceland y todos sus souvenirs producen más de 50 millones de dólares al año y también sabías que en la Amazonia brasileña se han capturado anacondas de más de 12 metros que se han tragado desde personas cocodrilos, mamíferos grandes y todo tipo de animales de granja y domésticos soy Rania Garrido y para más curiosidades te invito a seguir escuchando Voza Digital Radio Héroes en Acción te informa el Golfo de California y el Estado de Baja California tiene proximidades de hasta 4 mil metros y es uno de los mares más diversos del mundo conocido como el Acuario del Planeta es único en el continente americano ahí habitan especies únicas como la vaquita marina que se encuentra al borde de la extinción imagínate que perdiéramos este patrimonio por factores como la contaminación o la depredación no podemos permitirlo tus acciones son importantes recuerda que juntos tenemos el poder de hacer la diferencia soy Lorena Vega y te invito a que sigas escuchando las ecocapsulas de Héroes en Acción aquí en Voza Digital ¿Te has preguntado si lo que ves en todo lo que existe sintoniza el mundo para los mares las quiero sentarte todos los viernes a las 8 de la noche mira la cadena ahí están las dos por Voza Digital Radio no importa cuantos años tengas sácale el máximo a tu computadora en la Escuela Popular de Computación te enseñamos cómo contamos con cursos 100% prácticos y horarios flexibles visítanos el 18 de marzo esquina Ferrocarril Colonia López Mateos a media cuadra de la ex caseta teléfonos 921-206-5960 Escuela Popular de Computación 20 años de experiencia nos respalda conexión psicológica un espacio de ayuda emocional para mejorar tu entorno familiar y social los psicólogos Elizabeth Rivera y Roberto Mendoza todos los viernes a las 10 de la noche por Voza Digital Radio visita nuestras redes sociales buscanos en Facebook o Voza Digital Radio en Twitter arroba Voza Digital y sintonizanos a través de mixlr.com diagonal en Voza Digital Voza Digital Radio capturando tu sentido estás escuchando los activistas el momento continuamos gracias amigos buenas tardes gracias por seguirnos sintonizando voy a darle la bienvenida a mi compañera de lucha Carolina Castañeda bienvenida Carolina muchas gracias por la invitación Claudia bueno pues ella es presidenta de Ayudando Patitas una asociación protectora de animales queremos que nos platique ¿qué hacen ustedes exactamente? bueno nosotros somos un grupo éramos puros jóvenes ahora ya se integró mucha gente y rescatamos esterilizamos y damos en adopción animalitos en situación de calle y abandono ok ¿cuánto tiempo llevan ustedes? bueno iniciamos hace dos años nuestro inicio fue alimentando pero después ante la necesidad pues construimos nuestro albergue y pues en eso estamos ahorita ok ¿ya tienen un lugar específico? sí ya de hecho lo empezamos a armar hace unos ocho meses y ahorita estamos en las rehabilitaciones de algunas áreas ok ¿y este albergue está abierto para todo tipo de público o cómo estamos ¿y de hecho nosotros hacemos la invitación cada domingo a que las personas vayan como voluntarios uno para que convivan con los perritos que tenemos y la otra es para que nos ayuden porque pues la verdad el trabajo que hay ahí es bastante claro ¿en dónde están ustedes ubicados? estamos en Llave 704 entre Bravo y Guerrero ok la gente puede llegar ahí aportar ayudar a su tiempo ¿qué es lo que requiere? nosotros pedimos que en el temporal pues lleven sobre todo ganas de ayudar porque se necesitan manos para hacer limpieza se le hagan baños y tenemos los días de paseo de los perritos para que la gente conviva con ellos ok ¿cómo es que nace Ayudando Patitas? ¿de dónde surge esa idea de acá? bueno nosotros nacemos de una invitación de otro grupo que nos invitó a repartir alimento en las colonias fuimos a repartir y pues nos gustó encontramos muchos perros necesitados muchos entropellados muchos con TBT y varias enfermedades entonces nos vimos en la necesidad de tener un lugar a donde llevarlos ok y bueno aquí ustedes ¿cómo es que captan a los perros? bueno nosotros primero que nada tenemos nuestra página y ahí pues diariamente recibimos alrededor de 10 reportes obviamente no podemos atenderlos todos pero pues siempre tratamos ¿no? de abarcar lo más que podemos y nosotros también pues en la vida diaria pues en la mayoría de las veces nos topamos con perros y pues hay unos en condiciones muy deplorables pues siempre apoyamos a esos perros o sea que si usted va caminando y ve a un perro en situación ¿ustedes lo alberguen? ¿ustedes lo recomen? sí en general checamos primero qué tan saturados estamos porque en general casi siempre estamos saturados de perros y pues tratamos de buscarles hogares temporales en caso de que nosotros no nos lo podamos llevar directamente a nuestro albergue ¿qué es un hogar temporal para la gente que nos escucha? sí bien un hogar temporal es una persona que dice ¿sabes qué? yo lo puedo cuidar mientras se rehabilita posterior a su rehabilitación se le busca a una familia que realmente pues ya lo va a tener de forma permanente ok ellos nada más te apoyan con el espacio sí el espacio de la alimentación muchas veces el hogar temporal dice ¿sabes qué? yo voy a cubrir todos los gastos ok cuando es temporal pues solo puede ofrecer temporal nosotros le damos alimento los gastos veterinarios y cualquier cosa que el perro llegue a necesitar ok y después de eso se le abortan para sí para darle una adopción para dar una adopción ok ¿y qué tipos de servicios son los que ustedes dan en el albergue? bueno en el albergue lo primero es la rehabilitación de la enfermedad que traiga o física y pues obviamente una rehabilitación psicológica porque hay perros que vienen realmente muy dañados en ese aspecto entonces pues nosotros le decimos la rehabilitación con amor ¿no? creemos que el amor pues es lo que realmente ayuda al perro la medicina obviamente los ayuda pero pues hay que quitar sí quitar ciertas traumas que ellos traen la verdad ok entonces ustedes bueno si tú te encuentras un perro lo levantas pero yo sal al albergue empieza su recuperación y después y después ¿qué pasa? si ya pero se recupera sí bueno ya que terminó su recuperación y que por ejemplo nos dan en alta médica nos los esterilizamos y después hacemos como lo publicamos en nuestra página de facebook y buscamos entre todas las familias que lo quieran pues vamos haciendo un pequeño filtro y escogemos a la más apta para llevarlo a su casa se les da una semana de prueba y después pues se da concretada la adopción ok ustedes hacen una serie de filtros ¿en qué consisten estos filtros? bueno el primero y el más importante para nosotros es que pues tengan amor y respeto por los animales y que tengan un patio guardiado comportamiento adecuado que todas las personas que vienen a combinar con el perro pues estén de acuerdo y llenar un pequeño formato de adopción ok entonces si yo a la gente que nos está escuchando quiere adoptar aquí ayudando patitas tiene animalitos en adopción ya sabe que es lo primero que tiene que hacer llega se comunica con ustedes a través de qué de nuestra página de facebook ¿cómo se llama su página? ayudando patitas así los encuentran ayudando patitas ok vamos nos comunicamos ¿qué sigue? bueno ya que tú estás seguro de que lo quieres tener hablaste con tu familia nos envías tus datos nos enviamos el formato nos lo contestas lo revisamos si pues eres apto vamos hacemos una visita llevamos al perro para que tú lo conozcas y ya después te dejamos la semana de prueba tú nos dices sabes que si se adaptó bien y damos por concretada la adopción obviamente se hacen visitas cada 15 días cada mes y se piden fotos diarias la primera semana ok perfecto para lograr el bienestar del animalito este Caro algo muy importante ¿cuántos animalitos captan ustedes a la semana? bueno mira nosotros en un principio lograbamos albergar hasta 32 pero desafortunadamente vivimos en una zona pues donde hay muchas personas muchos vecinos y pues no a todos les agradan los animales entonces tuvimos que reducirnos a un número máximo de 10 perros para nuestro temporal y pues realmente hemos tenido pocas adopciones entonces en este momento no podríamos recibir más sin embargo si alguien se ofrece como hogar temporal si lo podemos apoyar ok ustedes tienen nada más un stop hasta ahí ahorita están cubiertos si si alguien llegase a decirles de algún caso ustedes lo mencionan en su página si lo apoyaríamos siempre y cuando exista una persona que se pueda hacer cargo del temporal ¿en qué colonia están ustedes? estamos en la colonia centro en la colonia centro y de qué manera ustedes sobreviven ahí en la red bueno nosotros tenemos nuestros padrinos hay gente que de forma permanente desde hace dos años nos ha venido apoyando que nos dona alimento nos dona medicinas nos manda dinero porque la verdad los gastos veterinarios son muy altos entonces si hay padrinos que nosotros publicamos por ejemplo tenemos una perrita tiene tal enfermedad necesitamos tanto dinero y pues entre todos nos apoyan ok entonces ¿y hacen algún tipo de evento? si de hecho ahora tenemos en puerta un evento el 29 de mayo va a ser un concurso de perritos y dos maestras se sumaron una nos va a regalar una clase de yoga y otra una clase de zumba está aquí y nos llamamos docfest al evento porque no solamente abarca el concurso sino que vamos a tener otra serie de actividades ok ¿y tiene algún costo este evento? si bueno el donativo es de 50 pesos y te incluye las tres actividades además vamos a tener presentaciones de danza y algunas bandas que nos van a llegar a apoyar ¿cuándo va a ser este evento? es el día 29 de mayo el día domingo sí, el domingo el domingo ¿a qué hora? bueno las clases de yoga es a las 7 de la mañana y la de zumba es a las 10 y en el hemiciclo a las 6 de la tarde va a ser el concurso y a las 5 también vamos a tener una feria de opciones en la cual invitamos agrupaciones y aparte a sociedad civil que tenga perros el único requisito que pedimos es que estén esterilizados para poder darlos en adopción ok o sea que las personas que quieran dar en adopción que tengan animales pueden acudir a este evento ¿tienen que comunicarse contigo antes? pedimos que se comuniquen primero para corroborar que el animalito esté esterilizado y esté en buenas condiciones pero en caso de que no nos puedan contactar claro que pueden llegar ese día y pues vamos a apoyarles a promover esa adopción ok en ese momento las personas que los animales que estén para adoptar ¿se van inmediatamente o van a hacer ustedes sus filtros? no, no hacemos el filtro siempre o sea ahí es como para promoverlos que la gente los conozca vea cómo es y ya después se hace ok entonces aquí la persona que se inscribe ¿tiene derecho a? tiene derecho a la clase de yoga a la clase de zumba y a inscribir a su maestra a su mascota al concurso y en este concurso vamos a tener muchos premios que nos han donado y que sabemos que los van a usar tanto a los sueños como a las mascotas eso es lo que te iba a preguntar muy importante ¿los premios son para mano o para la mascota? tenemos para pues tenemos tanto para las mascotas como para los sueños suponemos que a los sueños les van a usar más los premios casi los van a disfrutar más sí o sea que entonces es el mejor disfraz del animalito sí nada más dame animalito mi mascotita va disfrazada yo no no nada más tu mascota bueno si tú quieres disfrazar pues sería algo muy original no lo hemos visto todavía pero por comportamiento sí y si ha tenido respuesta sí de hecho el que ganó el primer año se ganó una tablet y su perro hizo varios trucos ¿qué es la categoría? él ganó mejor adiestrado o sea que este evento caro ya es la segunda vez que lo hacen o cuánto tiempo es la tercera vez que lo hacemos es la tercera vez año con año lo hacen sí año con año siempre en el mismo lugar no la primera vez fue en la pirámide la segunda vez fue en el lazada bandera y ahorita que va a ser en el hemiciclo ok entonces para la gente que quiera acudir este sábado domingo 29 puede usted entrar a lo que es el concurso de mascotas se llama ¿tu bebé lector? Dogfest Dogfest entonces aquí está mi compañera para que ustedes ¿dónde pueden encontrar esta información? en el Facebook en nuestro Facebook es Ayudando Patitas les cuesta 50 pesos amigos para que ustedes puedan ayudar a esta asociación que está construyendo su albergue está en crecimiento y pues ellos necesitan de tu ayuda no es fácil tener un animalito en situación de calle entonces es muy importante que ustedes nos apoyen claro en todo el tiempo que tú vienes haciendo esta actividad ¿te has topado con algún caso que a ti te haya impactado que te haya sacado las lágrimas? pues yo creo que han sido varios creo que hemos tenido varios pero digamos que el primero fue el que hizo el cambio se llamaba Simba él tenía 3 meses y llevaba 8 días atropellado él estaba por barrillas y pues nadie se había detenido ¿no? a ver qué le pasaba porque el animalito lloraba mucho y tenía la patita expuesta o sea prácticamente se estaba cangrenando y pues nadie hacía nada entonces nosotros no lo trajimos era un sábado me acuerdo como a las 6 de la tarde pues sabes que es ahora las veterinarias pues ya prácticamente están cerradas entonces como pudimos lo llevamos con un veterinario afortunadamente nos atendió pues le tuvieron que amputar quedaba de patita y pues nos fue difícil porque estábamos empezando y no teníamos un lugar entonces estuvo dos días en mi casa y de ahí en casa de otra compañera afortunadamente una familia la acogió y la verdad hasta el día de hoy lo tienen súper bien es el consentido niños y jóvenes están muy interesados realmente y muchos no conocen que hay leyes que protegen y que no saben qué es la esterilización entonces eso los motiva y muchos niños se han acercado al albergue a ayudar ok entonces ustedes si alguien quiere unas charlas tiene algún costo no nosotros vamos gratis lo único que pedimos pues es como que él pase y que nos presten pues un micrófono o si vamos a hablar con un salón pues también ok vamos a un corte comercial y regresamos a su programa Los Activistas con Caro Castañeda Estás escuchando Los Activistas El momento Continuamos Estamos en el último corte Hola que tal amigos les saluda les saluda su amigo Pepe Lupe Zarate y los invito a escuchar todos los jueves en punto de las 7 de la noche su programa Con Sabor de mi Tierra Artistas y Música de la Región por Guadza Digital Radio Hola soy Crispín Garrido Mancilla y te invito a escuchar de lunes a viernes a las 8 de la mañana el noticiero de Guadza Digital Noticias Entrevistas Comentarios Aquí en Guadza Digital Radio Conexión psicológica Un espacio de ayuda emocional para mejorar tu entorno familiar y social Con los psicólogos Elisabeth Rivera y Roberto Mendoza Todos los miércoles a las 7 de la noche por Guadza Digital Radio ¡Light orgrina! Haciendo más felices tus mañanas Aquí encontrarás música, diversión y muy buen humor Escúchanos lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana por Guadza Digital Radio Escucha un programa de ayuda y tácticos consejos para cuidar de ti en Por tu salud Viernes 9 de la mañana con la psicóloga Rosalba Alor por Guadza Digital Radio Hola que tal mis amigas sexys, cachondas y corazonas a estas banqueteras de gatas y nubilas y a sus hombres de cuerpo de casuama y de cuerpo de alfiler y a los de barba de chico que raspa los invito a que disfruten que programas todos los martes en punto de las 7pm las letras de la madre sota no te lo pierdas martes 7pm por Guadza Digital Radio yo soy conmiga la madre sota un beso en el fútbol ojo queridos madre de la ciudad lo mejor del ámbito deportivo local nacional e internacional con tus amigos Puchín García y David Gunart de lunes a jueves a las 12 del día por Guadza Digital Radio ¿Cansado de la rutina? ¿Quieres algo diferente? ¿Tienes ganas de moverte? Entonces escúchanos y participa en su programa El Cotorreo un programa hecho por jóvenes para jóvenes todos los trabajos a las 16 de la mañana solo por Guadza Digital Radio Estás escuchando Los Activistas El Momento Continúanos Amigos estamos de regreso les voy a mencionar nuestros números en cabina para que se comuniquen con nosotros si tienen alguna duda acerca del Dogfest quieren participar estamos en cabina en el 21 224-01 nos pueden mandar también un whatsapp a 921-14 691-66 y usted nos puede escuchar por www.coaxadigital.net y nos puede usted ver en este momento en vivo a través de Twitter que es arroba whatsapp radio seguimos aquí con nuestra compañera de lucha Carolina Castañeda ayudando patitas nos estaba platicando pues que ellos son una asociación que protege a los animalitos y bueno ya que ellos tienen un albergue y funcionan como tal ¿les llegan a ustedes casos de maltrato Caro? Bueno si es lo más común yo creo en este momento tenemos un caso que fue y ha sido muy fuerte y creo que en las redes la conocen mucho se llama Coco ella fue usada para fábrica de cachorros y de perro de pelear realmente ella está entrenada para matar es lo que sabe hacer no es un perro malo para las personas simplemente ella busca defenderse y realmente pues se pudo rehabilitar del TBT ahorita ya convive con gatos que nos sorprendió mucho la verdad pero le detectaron un cáncer en la sangre y pues eso sí ya ya no podemos hacer más porque pues hasta ahí llegó ¿cómo llega a ti Coco? bueno Coco me la reportó una muchacha que la habían dejado abandonada prácticamente cuando ella no le sirvió fuera de su casa yo le dije que la podía apoyar con tratamiento nos la llevamos al albergue pero empezamos a notar que tenía esa conducta realmente ella no iba no es como nuestros perros que van y peleando no ella iba a matar o sea sabía lo que iba entonces tuvimos que apartarla y llevarla a otro temporal ellos la cuidaron un tiempo hasta que nos dimos cuenta de que tenía el cáncer ¿llegó a agredir a otro perrito? sí sí realmente sí llegó ¿deó ser complicada la situación? sí ¿qué pasa cuando cuando te denuncian un tipo de abandono un tipo de metrote ustedes como asociación ¿de qué manera intervienen? bueno realmente nosotros nos dejamos de meter un poco en los casos de maltrato animal porque no hay mucho apoyo de las autoridades realmente nosotros terminamos siendo los demandados por querer defender y ok nosotros entendemos que pues no hay mucha experiencia en estos casos pero la gente si quiere hacer una denuncia realmente se debe de acercar a la regiduría sexta ellos son los encargados de maltrato animal y bueno si es ya quieres llegar a otra instancia legal puedes presentarte en el ministerio público y poner ahí tu denuncia ¿en cualquier ministerio público? no hasta donde yo tengo atendido es en Palma Sola donde están atendiendo denuncias en el trato animal ok pero ustedes han llevado oficialmente algún caso bueno nosotros hicimos una denuncia a partir de una compañera nuestra que es abogada que realmente el caso ya no procedió porque los testigos digamos ya no quisieron testigo bueno entonces sin testigos pues ya sabes que no pero cuando ustedes denunciaron que es lo primero que tiene que hacer la gente bueno nosotros necesitamos evidencias porque sin evidencias tu caso no procede se tenían las fotos y se tenía la dirección pero realmente los testigos ya no quisieron decir lo que estaba sucediendo ok pero bueno a lo que me refiero es decir ¿ustedes como se acción llega un caso porque le llegan la gente a veces no sabe dónde tiene que acudir le llegan ¿ustedes qué hacen? bueno nosotros enviamos a las personas que vayan con la regiduría sexta y que pongan realmente la denuncia con ellos ya sea por escrito o ellos tienen teléfonos que realmente pues ellos son los encargados los encargados hace notas nos comentabas que la gente conoce un poquito de leyes platicanos brevemente bueno en Coatzacoalcos existe un reglamento de protección animal en la cual estipula pues qué es el maltrato de hecho lo pueden buscar en internet es muy sencillo de encontrar como reglamento de protección animal de Coatzacoalcos así es y también en el estado de Veracruz ya está penado el maltrato animal o sea ya aparece en el código penal entonces tú no puedes ir y maltratar porque pues realmente ya procedes legalmente y si ha habido un caso yo conozco a un abogado que lo llevó habían mancheteado a una perrita y pues la gente tenía pruebas los dueños obviamente pues no iban a permitir Rosalberta falleció realmente pero el abogado hasta el final y se consiguió que fue una pena de tres meses y no recuerdo cuántos salarios mínimos o sea para aquí en Coatzacoalcos así es en qué colonia fue mira la verdad no recuerdo de qué colonia era la perrita te digo el abogado fue el que me platicó del caso y realmente pues yo estaba sorprendida porque nunca había escuchado de ese caso era una perrita French Poodle ustedes a ustedes llevó no no los dueños directamente fueron con el abogado sí ni apoyo de ninguna asociación directamente con el abogado ah ok pues ese abogado pones en contacto con toda la gente porque a veces la gente no sabe qué paso seguir si usted sabe acerca de algún tipo de maltrato tiene usted que acudir a la regiduría sexta que le encuentra en están en el municipio en el ayuntamiento sí porque muy pocas veces la gente pues para empezar a veces no tiene el concepto de que es un maltrato por ejemplo podemos entender que maltrato que le estén pagando pero por ejemplo para ustedes como asociación qué es maltrato bueno maltrato va desde tenerlos amarrados con una correa corta tenerlos bajo el sol tenerlos sin agua o sin comida y pues obviamente agredirlos físicamente pues eso es maltrato tenerlo confinado ¿no? sí ciertas porque muchas veces se malinterpretan a lo mejor porque ha habido casos que los tienen por ejemplo en el sol por tres minutos porque me hacían algo y las redes sociales ahorita bombardean a todo el mundo entonces pero ustedes por ejemplo cómo diferencian esos casos bueno en esos casos se hace una investigación o sea realmente se habla primero si se puede con los dueños si los dueños están abiertos al diálogo y se les pregunta qué pasó porque muchas veces son problemas vecinales de que a la vecina no le gustan los perros entonces se habla y bueno se la sigue viendo obviamente las personas mantienen su versión ya que se estudia un poquito el caso entonces ya sí se procede a presentar la denuncia o sea ustedes a veces actúan como mediadores también ¿no? llegan antes de que las cosas lleguen a la regiduría o a las instancias legales ustedes intervienen de la vecina para que le hacen un poquito de conciencia sí si se puede mediar con los dueños si los dueños están abiertos al diálogo claro que sí ¿firman contigo algún tipo? sí de hecho muchas veces los dueños es por la situación económica que realmente ya los pueden tener y bueno dicen ¿sabes qué? te lo vamos a dar a ti y bueno nosotros lo rehabilitamos y se den la función ok ¿trabajas con otras asociaciones claro? sí trabajamos varios en conjunto bueno yo creo que todas aquí en Coatzan nos hemos apoyado Soy Animalera Mundo Patitas Amigos de los Amales nos ha apoyado muchísimo con las esterilizaciones riquísimo también nos apoyan en nuestros eventos y también como pensión nos ha apoyado Perros Coatzan la verdad nos ha dado muchísimo apoyo desde que iniciamos creo que fueron los primeros que nos dijeron oigan adelante ok bueno pues estamos haciendo por ahí claro algunas asociaciones que a lo mejor la gente que nos está escuchando no conoce claro aprovechando que para concluir nuestro tema el día de hoy mujeres emprendedoras pues primeramente quiero agradecerte que nos hayas acompañado y bueno a la gente que nos está viendo en estos momentos sí pues los invitamos al DogFest para que puedan ustedes apoyar a Ayudando Patitas para que ellos puedan pues proveer su albergue y para continuar para concluir claro para toda la gente que te está escuchando algo que tú les quieras decir claro bueno yo les quiero decir que pues todos los animales cuentan todos sentimos y pues hay que protegerlos porque al final nosotros somos vos entonces hay que darles vos hay que ayudarlos y pues ahorita hace mucho calor la verdad déjenles trastecitos con agua porque están muy serientos y se deshidratan entonces si nosotros tenemos calor imagínense ellos que andan en las calles bajo el suelo y no tienen donde rascararse algo que les recomiendes en este calor que es lo que no deben hacer bueno les recomiendo que no dejen a las mascotas bajo el suelo que les pongan un techito porque realmente nos han reportado muchísimos casos de gente que los tiene bajo el suelo y le digo pónganse un poquito en su lugar claro pues entonces a ponerse las pilas toda la gente que tiene mascotitas pues le agradezco muchísimo Karo de verdad aquí tienes tu casa cuando quieras venir a promover algún evento cuando tienes algo pues aquí nosotros te podemos escuchar el programa Los Activistas para eso fue diseñado para gente como tú emprendedora que en este caso pues ayudas a los animalitos así como también nuestra invitada anterior la doctora Santa que también se dedica a hacer dos cosas muy importantes en este caso pues ayuda varias causas y mujeres empresarias entonces amigos pues les agradezco mucho haberme acompañado esta noche mi nombre es Claudia Almeida en su programa Los Activistas los espera la próxima semana con un invitado especial de una fundación síganos en Coaxe Digital Radio para que ustedes sepan quién nos va a acompañar muchísimas gracias un agradecimiento especial a nuestra licenciada Denise Carreo y Mel Contro buenas noches gracias por tu sintonía te esperamos en la próxima emisión de Los Activistas gracias